La descentralización es un proceso irreversible del país para habilitar un servicio efectivo y pertinente. El Proyecto Educativo Nacional nos propone una visión desafiada. Construir un país equitativo, justo y con bienestar para todos, haciendo que se cumpla el derecho a una educación pertinente y de calidad para todos y todas. El Proyecto Educativo Nacional asume también este reto y trata de fortalecer el proceso de descentralización en lo educativo, pero articulando lo educacional con los otros componentes del proceso, especialmente con la gestión y la problemática regional, para contribuir a mejorar la calidad de vida de la población. El enfoque territorial significa articular los recursos a favor de quien recibe el servicio. Por lo tanto, la descentralización no solo debe quedar en el plano nacional, sino también tiene que producirse en los gobiernos regionales, el diálogo con los gobiernos locales, nivel de gobierno más cercano a la población, concretizando el discurso de la centralidad de la escuela, pero para ello hay que cambiar el servicio, haciendo que todo el sistema se organice para servir de soporte a la escuela y a sus demandas, con la finalidad de que está abriendo un servicio óptimo al estudiante. Esto requiere responsabilizar, tener en claro quién hace qué a partir de las necesidades de las personas. Gracias.